La actividad del cementerio es la siguiente, las puertas van a estar abiertas viernes, sábado, domingo y lunes, de 8 de la mañana hasta las 17 horas, esos son los horarios. La parte de la administración, el día lunes va a estar abierto de 8 a 17 también. O sea, todas aquellas personas que de pronto quieran abonar, tienen alguna deuda, lo pueden cancelar ese día. Todo eso va a ser acá. ¿Eso día lunes se van a llevar a cabo las misas tradicionales que se llevan a cabo en el cementerio? Estimo que sí, para el Día de la Madre hubo una misa en horas de la mañana. Eso, digamos, lo tiene establecido la iglesia, seguramente ellos van a comunicar. Hasta ahora no nos dijeron absolutamente nada, pero estimo que sí. ¿Hay algún protocolo? ¿Van a poder entrar una cierta cantidad de personas por familia? Sí, digamos, más que nada es por tumba. Son dos personas, 15 minutos, y luego, digamos, pueden acudir los otros. ¿Y también con respecto a los menores? Los chicos no. Menores no van a ingresar porque, bueno, ya eso no lo permitimos ya hace un tiempo atrás. Bueno, entendiendo de que justamente en esta fecha hay una gran cantidad de afluencia y de gente que va a visitar el cementerio, ¿hay todo un equipo, hay todo un trabajo que se va a desplegar ese día? Exactamente ese día no. Digamos, nosotros ya venimos trabajando ya desde la semana pasada. Va, inclusive en la pandemia hemos trabajado igual para mantener limpio esto. Y sí, más que nada, digamos, trabajamos para que cuando la gente venga tenga lo necesario. El caso de que no haya flores secas en las tumbas, en los nichos, que haya arena, que haya, digamos, las bolsas de residuos que la ubicamos en lugares estratégicos para que la gente deposite los desechos en ese lugar. Y bueno, y también, digamos, va a haber una persona, o si no hay una persona, va a haber, digamos, el alcohol para que la gente cuando se retire pueda, digamos, echarse el alcohol en las manos.